Claro, se necesita bien que... O le quedamos aquí en el dragón, ya está. Sí, dale. Vente pa' acá, Grillo. Si logramos salir ahí, nos vamos a ir. Yo no quiero, pero me vienen a buscar a ellos, a mí. O vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle, porque tienes cuatro. Entonces vamos a ir. Vamos a ir donde el drop. Ahí viene otro, viene otro, era mentira. Puedes. Huye, si no puedes. Ahí, ahí, viene otro, viene otro, viene otro. ¿Por qué caíste en la escuela, Aventura? Ah, no. No. No, 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 deja Aventura, deja Aventura, deja Aventura. Chiqui, se te peda ya. ¿Dónde está, güey? Sí, ahí hay gente. Ya estoy peda, Nini. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Eh, GPI, 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 GPI. Escucho otro. ¡Viene otro, viene otro! Yo, yo, locura, Nini. ¡Cómo va a ser esta mano! Deja de, de robar. Mira que hay un pez en la escuela. Oye, se trabo mi rotación, ya no agarra. Activa la insistencia. Activa. No pensé que un bote se traía, hice el traje y... Quítese, manco. Creo que el juego me dice que me vaya. Güey, ya ni puedo jugar en esto. ¡Te leís la sal! ¡Está querendo! ¡Ay, mira, llegaron aquí arriba! ¡Era un bote! Llegó arriba. No, 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 es un bote, llegó uno en paracaídas. Te voy. Te dije, Ale. ¡A dónde, Nenuco! Pei, 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 pei. Vámonos, vámonos, ya. Oigan, no olvides de una reacción, Roberto Carlos Kelvin. De Kishi y Graciela, tu reacción. ¡Ay, Dios! ¿Dónde creen que está ahí? ¿En mi casa está? Yo por mastico hierro porque ya me veo ansiedad. ¡Ahí está, ahí está! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¿De dónde? En la casta, güey. ¡No mames! ¡Una mames! Tendrón, jugón, jugón. ¡Está reviviendo! ¡Malá, jugón! ¡Malá, jugón! ¡Malá, jugón! Tendrá dos aquí. Si te gusta el bambú, se... Ya saben... No me dejó ni sacar el arma. ¿Gi? Si... Si, si, ahora ya se... Si, si, ahora ya se... ¿Quieren alas? Hacemos alas. De agua. Verdad y de agua. Cuando quieras, yo... Yo te hago de agua, Kishan. ¡Aaah! ¡Que este vea! ¡Que este vea! No, hoy no. Hoy ando medio malito. No, hoy, hoy. Ahorita, ahorita. Los invito. Va. ¡Ay! No, chugues. No manches, amigas. Y todas las alas, mil. ¡Ay, Dios! Ponen una, pues ya, para calmarnos. Para desestresarnos. Y así, va. Arrebarte que ahí te voy. Este es para todos, ¿ok? 8, 4, 7, 3, 14, 9. Contraseña, 1, 2, 3. Es para todos. Agárrate. Pues, déjete venir, pues. A ver si muy arre. A ver si es cierto. Salitas, esto se podría interesante. Entra, listo. Kache, entra. A ver. Mi silla ya está bien guanga como yo. Bien guanga. Qué ganso, ganso. No, el otro día, como mis sillas se puede acostar todas así, güey, el otro día casi me voy así para abajo toda porque me recargué y como ya está bien guanga, casi va a dar el acertón. Quiere que le haya visto el chicharrón debajo de su ca... Hola, el Pablo Roberto, gracias por dejar su reacción. Muchas gracias. Contraseña, 8, 4, 7, 3, 14, 9. Contraseña, 1, 2, 3. Yo ya no juego bebé de genuicio. Aaaaah. Deja, le mando mensaje a la She. Oh God. Oh God. Quiere que le haya visto el chicharrón. Entro pero para otra chela salud. Que no, no tomes. Bueno, a mí también me va a tocar. Jorge, entra, 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 entra. Quiere que le haya visto el chicharrón debajo de su calzón. Tres, falta uno para darle tres versus tres. Y la cucarachina de alcantarilla. Ahí está. No salta uno. Aventura, tú y yo podemos contra esos cerotes. No más. ¿Qué pasó? Que qué... Me pegaste tu canción. No dice eso. Ah, no. Me extrañaste bebé. Sí, nene. Te le di una cuenta. Le damos. Hay que darle wey. Comienza en 15 segundos. Agárrate acá y te voy. Estarcito. Ne... Necesitamos tu apoyo. Jorge, no entras. ¿Quién dijo miedo? Ah, dice un pedazo de cabo. Sino de waiter. Es si, no te muestro. Debajo de tu calzón. Vamos, vamos. ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Va a cara directo, güey! ¡No mames! ¡Yo traigo una de esas siete, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Este se lo tengo en escopeta! ¡Hay uno en el centro! ¡Uno en el centro, güey! ¡No, no, no, no! ¡Bestia! Siempre con la Feltrena salió en alta ¡Hagan por la escopeta! ¡Wey! ¡Sin escopeta! ¡Es que nosotros no pudimos cruzarla! ¡Uf! ¡Hagala acá, güey! ¡Está tocaísmo en la zona! ¿Dónde está? ¡En el centro! ¡Y! ¡No! ¡Qué escopeta! ¡Nosotras la cajeteamos porque! ¡No teníamos el arma puesta! ¡Pero ya no las cambiamos, güey! ¡Reloading! ¡Watch out! ¡Estoy mopero! ¡Estoy aguador deay! ¡Pero! Gracias.